Hola, hoy día vamos a, bueno hoy día es viernes 18 de octubre, vamos a bajar al centro, yo voy a ver accesorios, a ver si encuentro la billetera que me gustó en tricote el otro día, Eduardo se va a ver un manga y cosas así. Y si vemos alguna cosita que nos guste, se lo compramos. Bueno, aquí estamos de nuevo en la avenida La Merida. Nos tomamos un café, mediano, no lo compramos acá, entonces nos salió más barato, menos mal. Yo ya me manché el polero, no, pero parece que no, pero me cayó café. Y echale ciguitas manchas, pero no, parece que no, si no me alcancé a manchar, menos mal. Se nos acercaron unas gitanas, pedimos plata. Y, bueno, se está despejando recién, se despejó ahora recién, porque estaba bien nubladita y con neblina. Ahora nos vamos a la casa por acá, porque aquí aprovechamos de ver el mar y esas cosas, cómo está la playita. Y así. Llegamos a la casa. Rompí el trípode, o sea, el palo selfie. Al colocar el celular, estoy grabando con el Motorola. Lo rompí. Qué lata, porque yo estaba ocupando este para hacer los videos de ASMR, porque yo aquí coloco mi iPhone. Mi teléfono antiguo. Ahora no sé si lo voy a poder colocar. Me cambié de ropa. Me cansé un poco. Ay, que me dio una notificación del TikTok. Miren, me puse los gatitos del, o sea, estos, los aros del gato, Félix. Oye, qué increíble, salió el sol, como dije hace un rato, y qué increíble que... Y el efecto que tiene el sol en el pelo. Porque se me empezó a... Ha quedado así más como me gusta, porque me andaba rabiando yo hace un rato, porque yo me aliso el pelo y cuando salimos había humedad, entonces se me humedece. Pero bueno. Son, ya es tarde, son las dos, deben ser como las dos y media. Hay lentejas. Y me falta hacer papas. Vamos a comer lentejas con papas fritas y ensalada de lechuga. Así que... Eso. Voy a doblar... La ropa. Estoy grabando para... A ver, lo voy a dejar aquí. Espero, no sé... Ahí está. Ya estaba muy lindo abajo. Muy, muy, muy lindo. Yo no grabé casi nada abajo, porque... Me estoy cuidando todavía de los orzuelos, que ya el orzuelo prácticamente se me... Fue, se me achicó, aunque todavía me sale un poquito de materia. Pero me estoy cuidando. Entonces... Tengo que cuidarme del brillo. Y no llevé los lentes hoy día. No llevé los lentes de sol. Entonces... Es un problema. Bueno. Voy a hacer las papitas. Voy a pesar un poco. Voy a pelar. Dos papas en una. Voy a hacer un poquito de... De lechuga. Y listo. Que la verdad no tengo hambre. Es duro tampoco, porque... Donde nos tomamos el café... Ay, no me gusta como sea. Me voy a guisar el pelo. Me voy a pasar la plancha. Ahí. Voy a poner musiquita. Mientras hago las papitas y la lechuga. Voy a poner la canción de Peter Brown. La que me gusta. Esa es la... Love is just... No. Again. Y después vamos a almorzar. Vamos a ver Betty la Fea. Y después... Nos vamos a echar. ¿Por qué nos vamos a salir de nuevo? Porque ya salimos. A lo más salimos a comprar el pan. Y sería el día de hoy. Hoy me quedo más o menos. No me doblamos esto. No me doblamos. Así que... Ahí nos vemos. ¿Y eso por qué? No sé, Paty. No entiendo muy bien por qué. No la tengo muy clara. Es que mira. Yo quiero llevar a Betty a visitar... El pobre celu se me anda cayendo. Miren. Me alicé el pelo de nuevo. El Eduardo se compró... Otro manguita... De... Casador X. Este es el de las hormigas quimeras. Más feo el mono. Bueno, Eduardo se me dice que... Se lee de atrás para adelante. Y... Bueno, es el veintis... Veinti... El veintiuno. Bueno. Y yo me compré... Este... Estoy muy lejos. Voy a poner acá mejor. A ver. Ahí sí. Me compré este... Billete. Te tengo que sacar el precio. Me salió... Me salió... Doce mil. Nueve y noventa. Y es así. O sea... La verdad yo andaba buscando... Una billetera... Más belgadita. Porque como... Yo la... He hecho el banano... La que tengo... Que es esta. Me ocupa mucho espacio. Entonces... Bueno, aquí está. Igual la tengo como con... Con más monedita. Pero tengo... Súper pocas cosas. Tengo mis tarjetas. Las monedas que digo. Un par de billetes. Y bueno... Y sería. Pero... Bueno, yo creo que es un poquito más... Más chiquitita. No va... No va... Abultar mucho. Pero en caso de... No importa. Porque me gustó el... El modelo. Quería algo... Como más... Así. Este es como un estilo más... Más fea. Por algo me la compré. Pero... Como que quería ya otro estilo. Bueno. Que estén bien. Gracias por ver. Perdón por el video largo. Y eso. Billetera nueva. Adiós.